Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a recomendar 5 libros para leer en este verano. Bueno, ya se va notando el calor, ya van entrando ganas de irse a la playa, de irse a la piscina y por lo menos para mí no hay nada mejor como irte a la playa un ratito a la piscina con un buen libro para leer mientras tomas el sol. A mí eso me encanta además porque si no me voy a la playa con un buen libro, acabo aburriéndome. ¿Para qué os voy a engañar? Y os voy a hablar de 5 libros que yo recomendaría para leer en este verano. El primer libro que os voy a recomendar es uno nuevo que ha salido de Jojo Moyes, la autora de Yo antes de ti, que salió el pasado 1 de junio y es París para uno y otras historias. Nos cuenta la historia de una chica que decide ir con su pareja a un viaje a París pero se encuentra yendo sola por circunstancias de la vida, va sola. Y entonces allí puedes cubrir, pues imaginaos, ¿no? Un viaje en París donde vas sola, te encuentras muchas experiencias, muchas vivencias y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial este libro de Jojo Moyes? Pues que no solo nos cuenta la historia de esta chica, sino que también hay otras 10 historias más pequeñas. O sea, son relatos cortos que, bueno, que todos están impregnados de la magia que tiene Jojo Moyes para escribir novelas. Son las típicas historias que te hacen suspirar, que te hacen pasar un buen rato, ligeritas de leer, que enganchan mucho. Y son historias cortas y bastante intensas que te dan como un chute de energía y, bueno, para pasar un buen rato yo creo que es muy, muy adecuado. El siguiente libro que os recomiendo es Mi isla de Elizabeth Benavent. Ya, bueno, ya os hablé de él en grab-ups anteriores, creo que este libro me lo leí el año pasado, por verano más o menos, que salió a la venta. ¿Y por qué os recomiendo este? Porque, bueno, aunque es un tochito bastante gordo, es el típico también, ya sabéis, Elizabeth Benavent tiene magia para escribir. Y engancha desde la primera página, nos cuenta una historia muy veraniega porque casi toda la historia se centra en una isla muy peculiar. Es como que todo tiene un ambiente veraniego, de vacaciones, de relax, paradisíaco, no sé, un poquito alejado de la realidad. Que con este libro pues vamos a viajar un poquito hacia otro lugar en el que vamos a estar más relajados, más tranquilos. Y además tenemos una historia intensa que nos enganchará y que nos hará sufrir, que nos hará sonreír y muchas cosas más. Así que yo os lo recomiendo mucho. Por supuesto, era una recomendación para leer en verano. No podía faltar El amor no es nada del otro mundo, de Félix J. Palma y María Fortea. A falta de que escribas una nueva novela, que estoy deseando que salga algo nuevo de Félix J. Palma ya, pues vuelvo a recomendar este, que lo sacó a la venta el año pasado. Y es una historia muy fresca, muy adictiva, nos cuenta una historia divertida, que se lee rapidísimo, te ríes mucho, es muy divertida y además está escrita de manera espectacular y con sorpresas, con muchas sorpresas. Y algo que caracteriza a las novelas de Félix J. Palma son las sorpresas y con esta novela te lo vas a llevar. Es una novela perfecta, ligerita, divertida para leer en esta época del año, en tus vacaciones. Otro libro que recomiendo para leer este verano es 84 Charing Crossroad, de Lene Hanf. También os he hablado ya en el canal de este libro. Es muy finito, no tiene temática veraniega, quizás todo lo contrario, porque está ambientado en Londres. Pero sí que es, ya os digo, es cortito, se lee muy rápido, está escrito a través de cartas, por lo que es súper ligero. Nos cuenta una historia muy bonita. A la gente que le guste la literatura y los libros les va a encantar. Y ya os digo, es algo muy ligerito de leer. Si tienes que hacer algún viaje en tren o en avión de unas cuantas horitas, viene perfecto porque en este tiempo os lo leéis y se os pasa el tiempo volando. Y por último, os recomiendo Háblame Bajito, de Macarena Berlín, que ya tenéis la reseña en el canal. La publiqué la semana pasada y os lo recomiendo porque también nos habla de una historia muy cercana, que se lee muy rápido, es cortito, la letra es grande, no nos va a hacer, digamos, tener demasiada concentración en la novela porque se lee sola, todos los sentimientos y las emociones se impregnan en nosotros, ya os digo, automáticamente. Es muy ligerita de leer, es perfecta para estar relajada, tumbada y leyendo esta historia. Además, la protagonista hace un pequeño viaje, un veraniego, en el que nos recuerda también a nuestro verano, nuestras vacaciones y nos transporta también a otros lugares diferentes. Así que es perfecto también para leer en esta época del año. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, contadme qué tenéis pensado leer en este verano. También recomendadme algunos libros para que yo pueda echarle un vistazo y a ver qué leo porque, bueno, porque yo voy a seguir leyendo al mismo ritmo, pero siempre en esta época del año se agradecen libros más ligeritos, libros más divertidos y ese tipo de cosas. Así que ya sabéis, contadme qué libros son apropiados para leer en verano y qué vais a leer vosotros, por supuesto. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.